Este es su festival y para lo cual invitamos a la unidad CENES Harvard con su representante Luigi Lacerda. ¡Aplausos! Ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento lleno de ese carillo que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? ¡Aplausos! Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisieras ser el viento y quisieras ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!